Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video. Les quiero mostrar la realidad de mi cabello. Esta realidad de mi cabello, la verdad pensé mucho en tomar una decisión de que quizás en un futuro me arrepentir o quizás no, pero decidí arriesgarme. Este es mi cabello natural. Tal como hice el título de este video el día de hoy, voy a tomar una decisión para mí súper importante. Y ustedes me van a acompañar en este proceso. Hace meses se me vino mucho la idea de si hacerme la queratina permanente o no. ¿Por qué razón lo dudaba? Porque también tenía la esperanza de recuperar mis rizos. Claro que poco a poco lo estaba haciendo, pero no encontraba la forma de mi cabello. No encontraba una manera con que yo me pueda sentir cómoda. Así que a mí siempre me gustó el pelo lacio. Y pues sí, chicas, me hice la queratina. La famosa queratina. Y es así como quedó mi cabello de tan hermoso a minutos de haberme hecho la queratina. Hola chicas. Y bueno chicas, no sé, no lo sé. Como dice la Yari Mua, no lo sé bebé. Y es así como me quedó el cabello. Chicas, miren mamá. Wow. La verdad que me siento súper feliz, chicas. Me siento súper feliz. Nunca, ni planchando, me tuve el cabello así con tanta... Muy manejable, chicas. Así, muy manejable. Ni planchándome el cabello, ni poniéndome mil tratamientos. Nunca tuve el cabello así. Y bueno chicas, ese sí el resultado de la queratina que me hice. Miren, hasta me cortaron las puntas. Pues bueno chicas, yo lo que tenía que hacer es, cada vez que me lavo el cabello, como ya mis extensiones estaban a mi nuca, mi cabello, una bolita y acá. Y era un traje de todos los días. Después, ¿qué hice? Me quité las extensiones y comiencé a hacer una transición con mi cabello rizado. Iba a hacer un video especialmente de eso, pero la verdad chicas, se los juro de todo corazón, no vi a forma de cómo sentirme cómoda con mi cabello. No encontré forma alguna. Yo amo mi cabello, me hubiese gustado, pues quizás en un futuro cuando ya me aburra el pelo lacio, ya esté con mi cabello. Pero la verdad ahorita, no me quejo de nada. Me siento extremadamente feliz. Y muy contenta por este gran cambio. Ya sé que ya ustedes mayormente siempre me ven con el pelo lacio, pero para mí es guau chicas, para mí es guau. Yo ya llegué a mi casa en la noche, en la tarde fui para allá. Y nada chicas, me gustó demasiado. La verdad no tengo explicación, pero a mí la verdad sí me gustó demasiado. Y de que fue lo mejor, la mejor decisión. Y nada chicas, les quise compartir esto. Bueno, después de la creatina, pues bueno, yo sé que me van a preguntar, porque muchas chicas me preguntan, porque muchas chicas son de Tacna. Bueno, yo me hice la creatina aquí en el centro de Tacna. Me la hice en Laseados Marleni, si no me equivoco. Y bueno, muy aparte de eso, me dieron un regalito, o sea, me dieron un regalito en el mismo centro donde me hicieron el Laseado. Me acuerdo que justamente ese día muchas chicas fueron, también se fueron los de Laseados así. Y la verdad yo siento que... Bueno chicas, es este. Aquí no es que le estáis una promoción, pero por si... Muchas chicas me preguntan, porque muchas chicas son de Tacna y me preguntan de verdad. Me dieron este regalo, que bueno, viene con todo este tema de la creatina. Me dieron un acondicionador y un shampoo. Me dieron estos, que son de uso profesional. Pero junto con esto también me dijeron que me compré una mascarilla y un aceite de argán de la misma marca. Pero bueno, me gusta demasiado. Está súper bonita. Ay, o sea, si te saca de gusto puros. Algo provisional, mientras pues vas ahorrando para lo otro, ¿no? Y nada chicas, la verdad me encanta demasiado este. No sé, no lo puedo dejar de tocar. Pero tampoco lo quiero tocar mucho. No lo quiero aburrir. Y nada chicas, me gustó mucho. Mira, ya que me han hecho esta creatina, tengo que esperar tres días para el lavado. O sea, así como me lo dejaron que fue así. Así lo tengo que dejar. Nada de así. Nada de colitas. Nada de moñitos. Nada de ganchitos. Vinchas. Diademas. Nada de nada. Lo tengo que dejar así. Suelto. Si es posible, pues para atrás. Así suelto. Ni tampoco así. Nada chicas. Nada. Porque se marca. Según dicen que se marca. Y pues no tengo que usar nada de esas cosas. Así que pues yo voy a estar así. Me dijo que también no me lave por tres días el cabello. Bueno, el cuerpo así te lavas, te pones algo. Y pues tratas de lavarte como puedas chicas. Recuerda, lávense. Pero no se laven el cabello. Ya. Después de eso, ya después de los tres días, lo que tienes que hacer es usar tu shampoo recomendado o tu condicionador. Y si tienes una mascarilla o un aceite. Chicas, eso es lo que les quise mostrarles, lo que les quise contar. Por si tienen alguna duda, me gustaría que me lo dejen acá. No soy experta, yo también lo estoy aprendiendo. Pero bueno. Muy aparte, les voy a grabar aquí de tres días, como voy a hacer mi lavado y todo eso. Si es que de verdad me va a funcionar esto. Si es que no fue en vano. Y nada, voy a, acá de tres días, yo regreso chicas, regreso acá de tres días, ya con el pelo lavado. Bueno, ya me voy a bañar con el pelo lavadito. Y vamos a ver si esto funciona o no funciona. Así que pues nos vemos de tres días, chicas. De tres días nos vemos. Estoy justo, justo. A mí nomás se me ocurre lavarme el cabello de noche. Bueno, no de noche, ya es que está corriendo vientito. Ya se va a hacer de noche y va a correr vientito. Hola chicas, ¿cómo están? Ya pasó días. Bueno, exactamente pasó tres días. El sábado me hice la queratina. Y hoy día estamos día miércoles. Como tres días y medio, así aproximadamente. Y bueno chicas. Es la primera vez. Aunque siempre se me panía así. Ahora no veo nada. Siempre lo primero que yo veía cuando me lavaba el cabello era que se me ondulaban acá. Mis bebés siempre se me ondulaban, ustedes saben, ¿no? Y bueno. Como saben también, ya me lavé. No les grave mucho el tema de cómo me está lavando y así. No quiero que por ahí me restrinjan algo. Una vez lo hicieron, cuando subí un video. Cuando solamente me está lavando la cabeza en la ducha. Y me restringieron ese video. Me lo desmonetizaron. Así que no. Dije. Me voy a tener un poquito. Me voy a tener un poquito. Voy a tomar un poquito de agua porque sí da mucho sed. Como se los mostró el comienzo. Me imagino que sí. Me lavé con este shampoo. Que este shampoo me lo regaló pues la misma... Y bueno. Tenía una promoción que te regalaba un shampoo profesional. Que profesional. Bueno, un sed de shampoos profesionales. Este es... Este es el shampoo y este es el acondicionador. Me falta la mascarilla y el protector de arga. Pero bueno. Poco a poco me lo van a comprar. Este sí me lo regalaron. Me lavé con esto. Y espero de verdad... Espero de verdad no se me duele el cabello. Porque no estaba nada barato, chicas. Pero... Tampoco imposible. La primera vez que me hago un laseado. Mi cabello era completamente virgen. Ya se los habré dicho. La verdad. Estaba muy estresada. Tan estresada. De que todos los días me tenía que planchar el cabello. Me imagino que ese discurso ya se los habré dado al comienzo de este video. Pero bueno, chicas. Me voy a peinar el cabello de una vez. Para que ustedes vean. Y pues se comienza a secar. Quiero que se seque el aire libre. Aunque otras dicen de que se activa con el secador. Pero no tengo... No tengo ahorita este... El... ¿Cómo se les explicó? El protector de arga. Un protector térmico no lo tengo. Y pues prefiero que se seque el aire libre. Porque también me dijeron de que normal se puede hacer eso. Así que... Bueno, voy a agarrar un peine porque no encuentro. Me voy a comenzar a dividir en dos. Y cepillar de medios a puntas. Bueno, por lo visto ya veo que no está nada enredado. Si me ven con chompa es que hace mucho frío, chicas. Bien desenredadito, por favor. Porque no quiero que se cree un nudo. Bueno, cuando yo tenía mi pelo rizado. Y dejaba a veces un nudito ahí. La verdad, al día siguiente ese nudo ya estaba en toda mi cabeza. Así que... Igual. Yo tengo el cabello muy delgadito. Tengo el cabello muy fino. Así delgadito. O sea, con una facilidad de romperse. Porque así yo ya era desde hace mucho tiempo. Más que... Bueno, también por usar el exceso de la plancha. También me pasaba eso. Listo. Y veo que no. No se onduló nada. Porque ahí ya sabe hacerse un carelito. Antes me acuerdo que me hacía así. Y ya se formaba. Pero no. Ahora este lado. Yo creo que... Si de verdad pasa la prueba de este lavado. Y no me... De verdad pasa. Si de verdad pasa la prueba. Yo voy a sentirme una mujer muy feliz. ¿Por qué razón? Porque la verdad... Es que yo sé tiempo que voy a hacer el cabello. Sí, en un momento quería hacer la transición. Porque mi cabello ya estaba muy maltratado. Incluso yo estaba tomando pastillas. Pero de nada servía que me tomaba las pastillas. Y seguía maltratando mi cabello con la plancha. Muchos me preguntaron que pastillas utilizo. Yo utilizo esta. Esta es la misma. Esta ya se me acabó. Utilizo estas. Que son para el cabello. Para la piel. Y para las uñas. Yo utilizo estas. Y si me hacen muy bien. Bueno, hablando de eso. Ahorita me voy a tomar una. Porque siempre me las tomo. Pero como les digo. De nada sirve de que yo me esté tomando las pastillas. De biotina. O para el cabello y así. Y no las esté cuidando. Esté usando así de la plancha. De nada te sirve, ¿vale? Así que pues bueno. Cuidarlas por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Ay, ¿cómo se escucha eso? Y bueno. Ya desenredé todo mi cabello. Me gusta. Me gusta, chicas. Por primera vez. Siento mi cabello. Lacio. Bueno, está mojadito. Yo sé. Pero. Toco que ya sabe ponerse ondulado. Voy a esperar. A que se seque con el aire libre. No lo quiero meter calor. Y. Bueno. A ver qué pasa. Si fue una buena inversión. O no. Bueno. Por lo menos que me salve. Por un tiempo. Porque quiero dejar de cansar. Mi cabello. De tanta plancha. De tanta calor. Porque. El tratamiento que me dijo. No es necesario ya. Que uses plancha. Mi secadora. He visto muchos otros tratamientos. Otras queratinas. La verdad que hay una variedad de nombres. Queratina de muchos nombres. La verdad. He visto muchos que necesariamente. Igual tienes que ponerte la plancha. He visto reseñas. Igual tienes que pasarte la plancha. Igual tienes que ponerte el secador. Pasarte por lo menos una vez por semana. Y yo como que. Entonces. ¿En qué momento? Voy a dejar de descansar mi cabello. De la calor. Eso siempre decía. Pero bueno. Ahora voy a esperar. A que pase. A que se me seque un poquito. Y le voy a mostrar. ¿Cómo es que quedó la creatina en mi cabello? Yo me siento feliz. Yo sé que a muchos les gustaba. Bueno. En mi cabello natural. Pero. ¿Qué se va a hacer chicas? Una tiene que ser como le gusta. La verdad. Como le gusta. Y como se sienta cómoda. Siempre les digo eso. Una chica. O alguien. O tú. O un chico. Siempre tiene que ser. O sentirse cómoda consigo misma. Muchas chicas tenemos el pelo lacio. Y no nos gusta. O sea. Tenemos tanto pelo lacio. Que a veces nos hacemos unos carreritos. Y no nos gusta. La verdad. Saben que no les da. O no les gusta. Simplemente no pa. Simplemente no encuentran su ángulo. No encuentran nada. ¿Y qué se hace? Pues. Lo contrario. Un laseado. O un ondulado. O un rizado. Todo es para que una misma se sienta cómoda consigo misma. ¿No entienden? Así que. Siempre les dije chicas. Siempre les digo. Inviertan en ustedes. Bueno. Vamos a esperar. A que pase este efecto. De mojado. Y nos vamos. Tengo que hacer unas cositas. No sé si grabar es un mini blog. Porque quiero hacer salchipapo. No lo sé. O montarlos en otro blog. No lo sé. Pero bueno. O simplemente me confoco en la galletina. Creo que no tengo que mezclar las cosas. Vámonos con el tema del cabello. ¿Vale? Nos vemos más ratito. Bueno amigos. Ahorita hemos salido un rato a la calle. Porque tengo que comprar algo urgente. Allá está Aitan. Y pues. Como les dije. Estoy dejando secar el cabello a la luz natural. Bueno. A la luz natural. Y miren. Esta parte ya se secó. Pero bueno. Yo les voy a mostrar. El resultado. Más ratito. Cuando esté seco completamente. Y tarán chicas. Es así como me queda. La queratina. Miren chicas. Es así como me quedo. Después de una lavada. No le pasé nada. Nada de plancha. Mi cabello está liso. Listo. O sea. Tal cual. Como me lo dejaron ese día. Está súper hermoso. Yo pensé que iba a quedar por lo menos un poco de frizz. No tiene frizz chicas. Y no me puse nada más que lo que pues me dieron. Pero si hay cositas más como que profesionales. Como que tratamientos profesionales. Y algunos aceites. Que sería pues muy bueno. Cosa que complementa mucho más. Y alarga más la duración de la queratina. Pero miren chicas. Y aparte me cortaron las puntas. Creo que ya lo dije. Pero chicas. Está hermoso. Mi cabello tiene una. O sea. Puedo pasar mis manos. Yo se lo juro que yo nunca. Nunca. En la vida pensé eso. Y sí. Se me fueron los bebitos que tengo aquí. Los bebitos ondulados. Que siempre tener. No los tengo. Y nada chicas. Ahora se los voy a mostrar por atrás. ¿Vale? Y listo chicas. Es así. ¿Cómo se ve? A mí me encanta chicas. Me encanta. ¿Qué tal? Y chicas. No sé. Yo estoy muy feliz. Siento que no ha sido una impresión en vano. Me encantó. La verdad. Me encantó demasiado. No sé. Yo me siento súper feliz. Me siento súper cómoda. Si ustedes se quieren hacer una queratina. Pues háganlo chicas. Infórmense muy bien antes. Porque. Bueno. Las que son rizadas. Como yo soy. Yo soy bien rizada chicas. Yo se las voy a presentar a mi mamá. Y mi mamá. Tiene una melena. Súper rizada. Mi hermano. Mi papá. Son zambitos todos. Y yo soy una rizada también. Solamente que. No me gusta. No me siento cómoda. Y bueno. Ya saben las decisiones de cada una. Pero a mí. Me encantó completamente. Mi queratina. La amo. Esto es todo. Para este video. Espero que este video. Les haya gustado mucho. La verdad. Es que quise compartir esto. Y nada chicas. Que siempre inviertan en ustedes. Porque a las finales. Somos. Somos nosotras. Que nos vamos a quedar. Bueno. Bueno. También sus hijos. O sea. Yo digo. Si son mujeres. Solteras. Solas. Inviertan siempre en ustedes. Y nada chicas. Yo estoy súper feliz. Me gusta. Me encanta. Imagínense esto. Voy a esperar un poquito. Que este. O la voy a poner. Estos tratamientos. Y así. Y no tengo tampoco nada horquillado. Porque me cortó las puntas. Y imagínense esto. Con mis extensiones. Láceas. Que tengo. Wow. Y nada chicas. Espero que este video. Ya se haya gustado mucho. Me encantó mucho. Me agradecerles. Les quiero demasiado. Nos vemos en un próximo videito. O en un próximo vlog. Solamente que este video. Es muy diferente. A todo. Ya que. Pues nada. Quería grabarles. Quería mostrarles. Quería chismasarles. Quería llenarles. Pues si tienen curiosidad. Quería agregarles eso. Y nada. Me gustó. Me gustó. Demasiado. Y nada chicas. Nos vemos en el próximo video. Las amo a bichotas. Las amo a bichotas. Gracias. Gracias.